Investigadores argentinos del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata realizaron un avance preliminar para la producción nacional de una vacuna contra la rabia, una enfermedad transmitida por la mordedura de perros y otros animales que causa cerca de 60.000 muertes humanas por año en el mundo. Así insertaron un gen en una levadura para que produzca una proteína del virus de la rabia. De cara al futuro, los investigadores están trabajando en el estudio de la capacidad que tiene la proteína obtenida para desarrollar una respuesta inmune eficaz en animales de laboratorio. Si bien se obtienen los resultados esperados, se buscará producirla en gran escala para que pueda ser considerada como una vacuna alternativa a la actual. Además de ser más económica, una ventaja importante del método es que no se manipula el virus en su estado activo, lo que hace que sea un proceso seguro para los operarios y el medio ambiente, así lo afirmaron los investigadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!